¡Somarito lo está bajando! ¡Lo están midiendo! ¡Fuerza! ¡Fuerza señores! ¡Destruyendo la batalla! ¡El Chapulín de Quinta! 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 ¡Vivera la chicha que es parecido! Ahora vengan, 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 vengan... primero se dé elハonomístico adelante para el gimnasio ¡Viva el sofá! ¡Cаничa de un mes! ¡Es el 2001! ¡Vamos por愛FS! Un grito subiendo, subiendo, pasando, viviendo el peligro Viviendo el marido, justo alcanzando, justo alcanzando ¡Más que me dijo! ¡Más que me dijo! ¡Más que me dijo! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Esto es lo que me da, quítame, 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 reúdame, reúdame ¡Okey, okey, listo, señoras, señores, todo, ¡Fuerta! ¡Listo, que me hace, me hace, me hace, ayúdame, ayúdame, ayúdame ¡El muchacho, ayúdame, 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 ayúdame ¡Cierre la puerta, hijo! ¡Cierre la puerta, muchachos! ¡Cierre la puerta! ¡Aguas, aguas, 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 ayúdame, ayúdame, ayúdame ¡Aguas, muchachos! ¡Abajo, muchachos! ¡Abajo, muchachos! ¿Cómo anda, pollo? A ver, chequenlo, 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 de este lado ¡Todo bien, señores! ¡Fuigo de Guanajuato! ¡Aguas, muchachos! ¡Solamente solo, muchachos! ¡Solamente solo, muchachos! ¡Vamos, vamos! ¡Cierre la puerta, muchachos! ¡Cierre la puerta, qué ad케! Ven hace que tu marido te quiere con doña Se me hace que sí, que sí, que sí Uhhhhh Las de nuevo en tu vehículo dicen que nací en el robo se cubrió bien Cuando el fútbol no se pasó sin la salida de tu pan pero el dea murió por el pañito de allá se sacó mal Por el fútbol, por el fútbol Por el fútbol, por el fútbol de su pecho en el desn чудfe no me iba a decir el Dios de mi amor mi 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 Dios de mi amor Y mi Dios de mi amor Attila de la tierra que chame y ahí está si ...criando la maestraña CUESTO ¡Aplausos! ¡Repúblico Nove! ¡Repúblico Colo! ¡Data y crece! ¡Data y crece! ¡El público aplaude! ¡El público aplaude! ¡El público aplaude! ¡Hay allí! Y hay allí, hay allí! ¡Racha 34! ¡Señor! ¡Aquí no hay nails de esta tradición! ¡Eso hay llanes! ¡Dájenos, rejenos, de ganas de cara! ¡El público! ¡El público aplaude! ¡El público! ¡El público aplaude! ¡Senor! ¡Venga, señor! Véngase la mierda muchacho Merece, dale, salveza El muchacho agarrido Agarrido la mesa Así se va a bajar Cuidado, no se enreden Cuidado, no se enreden Cuidado, no se enreden Cuidado, no se enreden muchacho Cuidado, no se enreden Aguas, aguas, aguas Se cayó de caballo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Véngase la mierda muchacho A ver, dame chance Dame chance Quiero que le brinden un fuerte pulso a este muchacho Véngase Muchacho, de este lado A ver Quiero que pase a este muchachito Véngase hijo, dónde te hijo Véngase por ahí Véngase por ahí De este lado, vente muchacho Vente, mi rebelde Véngase hijo Vengase Rancho el 34 A ver, órale, vengase Vengase muchacho, vengase Un muchacho flanco Pero con un corazón Ahí por ahí se nos va la señora Ahí está A ver muchacho, vengase Vengase de este lado Rancho el 34 Rancho el 34 Señoras y señores Una batería pesada Bríndenle el aplauso Estreches en la mano El aplauso bonito del público Señores Que ron, que ron La verdad de Dios, hijo Vámonos, música maestro Recuerden, por ahí anda la poni La poni Cinco boletos por 20 André, pues nosotros nos despedimos Muchísimas gracias